Justamente ahora estamos pasando una cosa histórica, lo de la pandemia, igual nos va a llegar a cambiar, nos está llegando a cambiar en todos los aspectos. ¿A ti qué te ha afectado, qué te ha dañado o cómo te ha cambiado? Mira más, desde que me enteré de COVID, yo creo que todos los que somos periodistas, pero yo me chupaba, yo me veía todo lo que pasaba de COVID en China. Los primeros días cuando se confirma el caso de la italiana en esta sospechosa que se recuperó, híjole, yo estaba imposible, yo andaba con mi cubrebocas, con mis guantes. Yo decía, ahorita vamos a entrar en cuarentena, vamos a entrar en descanso, no va a haber trabajo, no vamos a estar todos encerrados. Pero no, resulta que me toca chutarme todo lo que hay en la calle, salir a reportear. Entonces descubres que tu miedo lo transformas en valor, en fuerza y ya le pierdes el respeto.